Como vos decís, iniciando todas las actividades, porque bueno, después del receso de vacacional, digamos, en febrero ya la biblioteca abrió sus puertas, con renovada, digamos, siempre uno trata de ambientar distinto, de colgar cosas, bueno, así que si asisten a la biblioteca se van a encontrar con novedades. Y a full, empezando este nuevo año, poniéndole todas las pilas, y bueno, lo pronto que tenemos es el viaje a la Feria del Libro. ¿Para qué fecha, Lesslie? Sería el primer fin de semana de mayo. Bien. Estaríamos saliendo de aquí, el sería jueves ya madrugada del viernes. Bien. Y estaríamos allá todo el viernes, todo el sábado, y el sábado a la noche pegaríamos la vuelta, porque este año Conavip redujo la cantidad de días que podemos estar, más que nada por el presupuesto de hospedaje. Así que bueno, que en lugar de estar allá, dormir dos noches, dormiríamos una. Bien. ¿Cómo está este año el tema Conavip? Con los aportes que ellos mensualmente o anualmente van haciendo. Hasta ahora... Año complicadísimo. Exacto. Hasta ahora no hemos recibido monetariamente nada. Sí nos han pedido un relevamiento de todo lo que es la parte económica y jurídica de la biblioteca. O sea, si tenemos los balances al día, si se hizo la renovación de la comisión cuando vencía el periodo, si tenemos todo, o sea, todo al día. Y bueno, gracias a Dios, nosotros tenemos todo. Nos han pedido, bueno, que mandemos a través de mail y que lo llevemos en soporte papel a la Feria del Libre. El dinero para la Feria del Libro ya está al monto que van a destinar, pero todavía no ha sido acreditado. La biblioteca tuvo, todas las bibliotecas que vamos, tuvimos que pagar una seña del viaje para congelar el precio. Porque como todos sabemos, todos los días aumenta. Así que bueno, tuvimos que rascar un poco la lata. Está bien, hicimos un beneficio de una apoyada y con eso pudimos pagar la seña que nos piden desde la empresa de turismo para congelar el precio. Le pusimos toda la ficha y sabemos que el dinero va a estar. Ahora, no en qué momento, que puede ser el día antes, dos días antes, suponemos que será en el transcurso de la semana que viene, porque no queda nada. Queda la semana que viene y ya es la otra. Y ya te digo, económicamente no han mandado ningún subsidio todavía, ni provincia, ni nación, ni lo que es Conavib. ¿Y saben cuánto les van a otorgar para que ustedes puedan gastar allá? Y el monto en sí es 748 mil pesos, me parece, y 600 mil es para libros. 148 mil pesos es para el viaje, que no nos alcanza por supuesto, y para lo que es pagar hotel, las comidas. Así que bueno, nosotros, si la noche pinta, estamos lejos del obelisco porque siempre tratamos que la empresa busque un hotel cerca de la rural donde se hace la feria del libro porque para no tener que estar viajando en colectivo, en sub, aparte nosotros del campo, viste, es todo muy raro. Bueno, así que bueno, la empresa siempre busca un hotel ahí cerca, los últimos años hemos ido a un hotel hermoso, pero bueno, este año hemos bajado de categoría como todo, pero está a la vuelta. O sea que cerca, a 5 minutos que vos podés comprar y llevar libros al hotel y volver, que eso está bueno. Está muy bueno. Así que bueno, como te decía, vamos a viajar dos personas a la feria del libro, Sofía Invin Calriet y yo, y bueno, había que pagar los dos pasajes, si bien ya decimos que está este dinero, este monto, no alcanzaba, así que bueno, es por eso que decidimos hacer una rifa, un bono de contribución, que lo pueden ver en las redes sociales, que se va a sortear el 30 de abril en la biblioteca porque no nos dan los tiempos para sortearlo en un medio de comunicación o en una lotería, así que se va a hacer ahí en la biblioteca, después llamamos a notificar el horario para quien quiera ir a presenciar, tenemos 8 importantes premios, todos donados, el valor del número es 1 por 600 pesos y 2 por 1000 pesos. La venta va muy bien, si bien quedan números, invitamos a quienes quieran colaborar, que pueden hacerlo por transferencia, van a ver en las redes sociales que ponemos unos números de celular, que nos hablen ahí, le pasamos el alias o el CBU para que nos hagan la transferencia. Ale, bueno, con esto van a juntar un dinero porque me quedé pensando, ¿no? 600 mil pesos para comprar libros, no llegás ni a 50 libros. Bueno, pero nosotros tenemos, digamos, el beneficio de que los libros para las bibliotecas ese fin de semana están a un 50%. Ah, buenísimo. Pero bueno, una novela está entre 28 mil y 30 mil pesos. Los que son las novelas que más salida tienen, que es la que la gente lee, Florencia Bonnelli, Gabriela Exilar, bueno, esas novelas están, estuvimos mirando, porque el año pasado hemos comprado unas sagas que han salido y ahora está la continuación y estuvimos mirando precios y están a 28 mil pesos, 30 mil, que a nosotros nos quedarían 14, 15 mil pesos. Pero uno tiene que pensar en traer para todas las edades, un poquito para cada uno, dentro de... Porque es el viaje que la comunidad te espera. Exacto. Para toda la renovación y demás, ¿no? Exacto. Para los colectores. Y hay tantas cosas que uno se enloquece ahí adentro. Y tenés que pensar a que le gusta la novela romántica, le gusta la novela de ficción, para los adolescentes, para los jóvenes, libros de autoayuda, libros históricos, para niños, o sea, es amplio el abanico que hay. Entonces, ¿uno qué trata de hacer? Traer un poquito para cada uno y tratar de satisfacer los gustos de los lectores que tenemos, porque le decimos a los lectores, bueno, si les gusta algún libro y los conseguimos, pídannos y los traemos. Así que, bueno, ya Silvia está armando una lista de los libros que podemos traernos.